El presidente francés Emmanuel Macron se reunió el jueves con su nuevo gobierno tras la dimisión de cuatro ministros en tres días. Tres de ellos renunciaron por estar implicados, directa o indirectamente, en una investigación del partido centrista Modem, por supuestamente dar trabajo a colaboradores en Francia pagándoles con dinero del Parlamento Europeo. Ante su Consejo de Ministros, el presidente presentó un proyecto de ley antiterrorista que preocupa a los defensores de las libertades civiles. La propuesta reemplazaría al estado de emergencia, destinado a responder a un peligro inminente que ha sido prorrogado cinco veces desde 2015 debido a la amenaza terrorista. Con la nueva ley, las autoridades podrían vigilar a cualquier persona si existen motivos serios para pensar que su comportamiento representa una amenaza particularmente grave para la seguridad. Las autoridades podrían impedir la circulación de personas, más allá de un perímetro geográfico determinado, y realizar allanamientos día y noche. Dos medidas que hasta ahora solo podían llevarse a cabo bajo el estado de emergencia.